¿Qué tal amigos? Una edición más de L.E.Y. El día de hoy un invitado especial, psicólogo de Sergio Emergen Vélez, experto en el tema, un gran terapeuta, un gran amigo. Gracias por venir, por recibir la invitación y por aceptarla, hermanos. No, pues gracias a ustedes, Omar, Edson. Para mí es un gusto acompañarme este día de hoy y sobre todo que me den la confianza de compartir algo referente al tema que ustedes ya han promocionado. Agradezco y es un honor estar aquí el día de hoy. Gracias, César. Como bien lo mencionó, Omar, bueno, pues estamos buscando personas cercanas y de confianza, las cuales puedan dominar temas que actualmente están siendo de mucho interés y que pueden aportar para todas las personas que nos observan, que nos siguen en las redes sociales. Esto que estamos haciendo lo hacemos con mucho gusto. Y recordarles que L.E.Y. es un foro donde no hay opiniones buenas ni opiniones malas, únicamente. Opiniones. Y que lo que buscamos no es herir susceptibilidades de absolutamente nadie más, sino que por el contrario, aportar ciertas recomendaciones con gente experta como César, que lo tenemos ahora con nosotros, y que muy seguramente todas las personas que estén aquí en L.E.Y. estarán siendo de mucha ayuda para aquellas personas que se encuentran de momento en un confinamiento o que se encuentran pasando alguna situación complicada. Y por qué no pensarlo así para aquellos jóvenes que también están buscando ciertos modelos a seguir. El tema de hoy es un tema un tanto preocupante, un tema muy fuerte y muchas veces un tanto, bueno, es muy necesario realmente. Salud mental durante la pandemia y el impacto emocional que tenemos durante esta pandemia. Es bien sabido que el número de ansiedad y casos de depresión han incrementado en los últimos meses, han incrementado bastante. Me gustaría ver un poquito de esto, de tu opinión en cuanto al aspecto emocional. Pues fíjense, Edson Omar, hace poco compartí una publicación que justamente hablaba de algo que yo observaba, ya iba un poco avanzado esto de la pandemia, íbamos más allá de la mitad del año, y yo hacía un análisis respecto al impacto que la pandemia, es decir, este aislamiento social, podría estar provocando, sobre todo en los niños preescolares, los niños de 3 a 6 años. Hablaba yo sobre todo del impacto negativo en cuestiones del desarrollo social, cuestiones del desarrollo del lenguaje y de la psicomotricidad, que son áreas muy importantes para este segmento de población. Quiero decir que los niños preescolares en esa edad están atravesando periodos sensibles de aprendizaje, es decir, están abriendo ventanas donde mejor aprenden ciertas habilidades, a hablar, a convivir, a resolver problemas y sobre todo la cuestión cognitiva. No se diga de las interconexiones neuronales que está teniendo el niño en un ambiente, en un escenario llamado escuela. ¿Qué podríamos pensar? En el sentido de que, pues, a raíz del comienzo de la pandemia, estos niños tuvieron que alojarse en casa, tuvieron que, pues, de algún modo, sufrir un ayuno social, por así decirlo, estar aislados del grupo de pares, donde ellos, por naturaleza, juegan y en el juego aprenden, ¿no? Entran en conflictos que su mente debe llevarlos a resolver. Entonces, yo compartía esta publicación, pero el impacto emocional no se reduce a este segmento de población. Pensemos, sobre todo, en las personas adultas, que aquellas que ya contaban con una predisposición a los trastornos del estado de ánimo o de ansiedad, que, pues, vino este periodo que los detonó. Hoy por hoy, todos los que nos dedicamos a la cuestión de la salud mental, estamos viendo que los índices y las estadísticas nos indican un aumento, la verdad, preocupante, con respecto a la aparición de problemas del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad. Estoy hablando de niños, la cuestión de los adultos, y en el segmento de los jóvenes, pues, también es triste, los jóvenes, en este continuamiento, pues, han tenido más contacto con lo que de por sí ya es un problema, que es el contacto con el celular, las redes sociales, la tecnología, los videojuegos, y, bueno, de algún modo yo creo que no es lo más sano, lo más saludable que destinen o dediquen tanto tiempo a estas actividades. Pero, bueno, no hay de otra, tenemos que buscar alternativas que lleven a reducir el impacto de este confinamiento en la sociedad. Ok. Omar, César, ¿cómo podríamos definir el impacto emocional? ¿Cuáles son las emociones que más se están desarrollando actualmente, de positivas, negativas? ¿La gente está preparada para afrontar una pandemia como la que estamos viviendo? ¿Estamos diseñados para estar encerrados en nuestras casas, como se nos recomienda? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ha habido muchos factores de cambio muy importantes con esta pandemia. El principal, los principales, obviamente, o cierran empresas. Hay un grupo de personas de nuestra comunidad que sufren un cierto miedo, una cierta inseguridad social y económica. Esto viene desencadenando factores de ansiedad, estrés. El confinamiento en casa, tener que compartir un mismo espacio, padres e hijos, ha causado también o ha incrementado los rasgos de violencia. Debemos ser bien puntuales, en que más del 80% de la población somos comunidad, no de un estado económico alto, con trabajos tal vez no tan seguros, dependemos de una empresa para poder seguir recibiendo dinero. Es bien visto, obviamente, que cuando obtenemos ese ingreso, empieza a haber problemáticas en cuanto a la seguridad de tener las cosas básicas, papel higiénico, alimentos, comida. Hay otras casas muy importantes en cuanto a lo que es del medicamento. Hay medicamentos que se han ocupado para casos pandémicos, para enfermedades de COVID-19, y que le han mermado a la gente que ha atendido a pacientes crónicos, paredes con diabetes, hipertensión. La inseguridad de ir de tu casa a una clínica, de tu casa a un hospital, sin tener COVID-19 y el temor por contagiarte, también te puede causar ideas problemáticas. Por otro lado, también, como comentaba César, el asunto escolar nos está pegando demasiado, el confinamiento en casa con los niños, el no poder convivir, y el no saber convivir con tu familia es un aspecto que te va a ganar bastante. Ahora, súmale el nivel económico. No todos los hogares mexicanos tienen una computadora para trabajar o para ir a la escuela. Lo comentabas en un video pasado, no todos tienen una televisión, no todos tenemos un mismo alcance. La mayoría de casas en México son casas pequeñas, son viviendas pequeñas, donde ya son un cuarto, hasta cuartos redondos, de 4x4, lleven 4 o 5 personas. Un dato por eso que traigo, que en el último año se incrementó 150 casos de abuso sexual en menores por parte de padres. César, ¿qué opinas de esto? Pues mira, has mencionado aspectos que de algún modo han estado sonando, ya se han hecho públicos, respecto al aumento de problemas de violencia intrafamiliar. Quiero decirte que relacionando esto con lo que preguntabas, nos hemos dado cuenta de cómo estamos como sociedad en la cuestión física y en la cuestión anímica. A mí no me preocupa en absoluto que la gente sea sensible, porque de algún modo eso es lo que nos hace sentir, palpar los problemas sociales, pero a mí lo que me preocupa es que nos damos cuenta de que somos frágiles. Entonces, de la sensibilidad natural que nos corresponde a la fragilidad, pues resulta un gran problema. A nivel físico, bueno, está por demás que yo comience a mencionar la cuestión de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? o degenerativas en el sentido de la cuestión de la hipertensión, la diabetes, que nos dejaron ver lo vulnerables que somos en la cuestión física. Pero en la cuestión anímica, decía yo, ha aparecido índices mayores de depresión, de ansiedad, y nos muestra que somos una sociedad frágil, una sociedad que no podemos sobreponernos a una situación como esta. para el mundo fue algo inesperado y de país a país podemos ver pues la prevalencia de casos y esto tiene que ver con la salud mental de la que gozamos, la salud física y bueno, la salud mental se vincula y se relaciona directamente a las cuestiones de maltrato, de abuso físico, de abuso sexual que sin duda pues vienen a aparecer en un momento de crisis, ¿no? Otra cosa, un punto mencionar que creo que tú eres un experto en este tema, hablamos de una criada que forma nuestra entidad biopsicosocial, es decir, nuestra cuestión social en el medio que te desenvuelves, dónde estás creciendo, dónde te desarrollas, dónde trabajas, dónde estudias, tu nivel psicológico, tu parte interna, tu parte de estructuras mentales que van bien ligadas y la parte biológica que es la parte cerebral la parte más química. Y cabe mencionar que cuando una de esas tres se altera, alteramos por ende las otras dos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un factor de estrés como en este caso la pandemia? Empezamos a tener mensajes, empezamos a tener pensamientos negativos que van a afectar nuestra química cerebral, dejamos de producir algunas hormonas o algunas sustancias o comenzamos a producir algunas que de esta manera hacen que tengamos pensamientos, nos cueste más trabajo llegar a un estado emocional saludable. Obviamente, lo que tenemos que recalcar mucho es nuestra parte psicológica, nuestra manera de adaptarnos al medio de los temas que podemos tener, ahí es donde empieza a radicarnos, según yo, es donde empieza a comenzar al problema de salud mental. No sé, ¿qué opinas, César? Pues mira, ciertamente es indivisible la cuestión de lo biológico, de lo psicológico en el aspecto humano. Edson hacía una pregunta de que si nosotros estamos preparados naturalmente para el confinamiento o diseñados, la respuesta es no, la respuesta es que el ser humano es preponderantemente social, nuestro cerebro es un cerebro social. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay estudios que han determinado justamente a raíz de la pandemia que si tú, por ejemplo, si tú compartes amistad cercana, o sea, un vínculo cercano con otra persona, es decir, con un amigo que esté dentro de un perímetro de una milla, lo marcan porque es un estudio extranjero, si tu amigo que vive a menos de una milla de ti es feliz, ¿sí? Si ese amigo siente un lazo afectivo contigo como tú con él y él es feliz, tú tienes 34% más de probabilidad de ser feliz igual que él. Si tu vecino es feliz, aumenta este porcentaje de que tú también lo seas. El cerebro es inminentemente sociable, la soledad sencillamente mata, la soledad o el sentimiento de soledad que experimenta la gente, repercute significativamente en muchas cosas. Para empezar, el sistema inmunitario se ve afectado, la propensión a enfermedades degenerativas pues es mayor, el riesgo de muerte es mayor, hay muchas consecuencias que puede traer el aislamiento sobre los seres humanos. Por ahí hablan de algunos índices o biomarcadores que surgieron en un estudio del Instituto de Inteligencia Artificial de Quebec, midieron los biomarcadores de la gente que había estado aislada o que había tenido sentimientos de soledad y su, por ejemplo, su sistema inmunitario era menos fuerte que los que sí habían estado en contacto social, la producción de vitamina C, ácida que es la que tiene que ver con la cicatrización, también era menor y la tendencia al índice de masa corporal que también se veía afectado en personas que habían estado aisladas. Eso es un aspecto que de algún modo respalda lo que tú has dicho, ¿no? O sea, no hay modo de dividir una cosa de la otra. Si tú te mantienes aislado en este ayuno social vas a tener un impacto. Tenemos a la humanidad que ha atravesado poco más de un año en un estado de confinamiento, en un ayuno social y cada uno con sus condiciones muy particulares porque en el mejor de los casos un niño hoy puede tener un espacio, un jardín, un prado donde pueda desplazarse, probablemente tener otros familiares de la misma edad con quien pueda jugar, pero en el más triste de los casos ese niño probablemente que necesita socializar pueda estar en una vivienda de cuatro paredes, ¿no? entonces esto es bastante crítico y una razón a considerar. Fíjate, ayer estuve checando los estudios de la UNAM de este año y ha demostrado que ha incrementado en un 33% los casos de ansiedad, no únicamente en las personas en casa, sino mucho más marcado en las personas que son trabajadores de la salud. hay una preocupación muy fuerte y muy justificada por estar trabajando ahí y cabe destacar que es la gente que más ha tenido que aislar, gente que ha dejado de vivir en casa, que ha dejado de ver a familiares, a ver ellos, a ver demasiadas personas por este caso y el otro gubernero vulnerable son los adultos mayores que viven solos. Realmente hay mucha gente, muchos adultos que no están en casa con familia de cerca y las poblaciones que están en situación de calle. Esa gente es un grupo muy preocupante y es la gente que menos hacen estadísticas porque no son contemplados en un domicilio. ¿Cómo es la estructura del estrés para poderlo llamar estrés? ¿Hay estrés positivo o todo el estrés es negativo? Pues hay estrés como resultado de experiencias positivas, por ejemplo, el hecho de que tú acabas de obtener un nuevo empleo, te acabas de titular, probablemente estás próximo a casarte, estás contento y te genera un estrés producto de una situación positiva. Hablemos de un estrés negativo o resultado de una experiencia negativa como acabas de perder el empleo, te acabas de divorciar o acabas de perder a un ser querido. El estrés pues es el enemigo el enemigo lento, ¿no? El que te lleva a destruir tu sistema inmune, le llaman el asesino lento, ¿no? Tiene un impacto, o sea, la sociedad no está ajena del estrés y aquí lo preocupante es qué tan capaz es la sociedad de sobreponerse al estrés que vive en el día a día, porque de persona a persona hay personas que son más capaces de sobrellevar una rutina, de sobrellevar la presión social, la presión laboral, la presión familiar, pero hay otros que no cuentan con recursos internos de sobrellevarla del mejor modo y lo que ocurre es que colapsa, colapsa su persona, su individualidad y entonces recae en algún trastorno emocional o en alguna afectación, ¿no? Que hablábamos del sistema de salud física. Hay una estructura, yo es lo que yo preguntaba al que me gustaría que tú me ayudaras a definir, hay una estructura que conforma la parte física, la parte bioquímica, la parte moral, en la cual el estrés tenga un contenido, es decir, el estrés existe por naturaleza biológica con el ser humano, ¿con qué se altera? ¿por qué se altera? ¿y cómo nosotros pudiéramos definir un estrés positivo de un estrés negativo? Bueno, el estrés es tan primitivo como la existencia del ser humano, obviamente lo que ha evolucionado son los acontecimientos generadores de estrés. En la actualidad pues hablamos de, por ejemplo, la inseguridad en las calles, ¿no? Es un factor que puede generar estrés, la economía, ¿no? El desempleo, las cuestiones sociales, económicas, políticas de un territorio, ¿no? Pero hablemos de las, por ejemplo, las comunidades primitivas, ¿por qué se estresaba un ente primitivo? Pues se estresaba porque seguramente había una amenaza de otro macho que pudiera venir a destruir el hogar, ¿no? Que había formado, probablemente había estrés por la escasez de comida, por la escasez de alimento, estrés probablemente por la lucha con otros clanes, ¿no? O estrés sencillamente, pues, porque tengo que salir a cazar, ¿no? El estrés existe desde que, pues, apareció el hombre. Lo que ha evolucionado social y culturalmente son los factores generadores de estrés. En este sentido, repito, hay acontecimientos positivos, generadores de un estrés, podríamos llamarle positivo, que, pues, impacta a nivel de la salud, y los negativos, ¿no? Las cuestiones que uno no desea que sucedan, ¿no? O que representan una amenaza para nuestra supervivencia. No sé si, si iba relacionado con eso. A mí me atrae mucho la parte de que lo vivimos todos los días. Todos los días vivimos un estrés, todos los días vivimos un juego emocional, dependiendo de las circunstancias que nos presentan a lo largo de las 24 horas que nosotros entre dormimos y vivimos. Inclusive en los sueños, ¿no? El hecho de que tú te estreses por un sueño que fue agobiante para ti y que amaneces más preocupado que descansado, ¿no? Ahorita con la situación de salud pública que vivimos inclusive que afecta los temas sociales, laborales, políticos, económicos, ¿cómo lo que nosotros conocemos como estrés no nada más es único y exclusivamente por una sola cosa? Por ejemplo, estrés por motivos de salud. Hay personas que se estresan porque tienen un diagnóstico clínico que conocen y que la evolución de su padecimiento saben que puede ser complicada o porque no conocen el diagnóstico lo especulan y eso les genera un estrés, ¿no? Un estrés social por la tasa del desempleo, por la tasa de la inseguridad. Un estrés familiar por la presión que tienes de qué vas a estudiar, cuándo te vas a casar, cuándo le vas a presentar al novio, qué por qué se murió el perrito y demás. Entonces, al final, cuando nosotros tenemos un impacto emocional que lo denominamos un estrés es porque nuestras expectativas particulares, personales y nuestros recursos para poder solucionar aquello que se nos presenta en la vida cotidiana nos superan. En consecuencia, tenemos arquetípicamente esa campanita que nos hace reaccionar. ¿Cómo? ¿Cómo nos hace reaccionar? A través de la huida, a través de la agresión, el estado de alarma, el estado de alarma, que no precisamente todo es malo porque existe el distrés, ¿sí? Claro. Que es lo que te va a llevar a perjudicarte a nivel salud, pero también existe el eustrés, ¿sí? Que es la parte que te va a impulsar, que te va a empujar para que tengas ese progreso, esa madurez y ese crecimiento como ser humano y como persona, Actualmente, con el tema de la pandemia de COVID, creo que vamos a ver, hay personas que van a ver esto como una catástrofe, como una desgracia, hay personas a las que se les está volviendo porque están perdiendo a sus familiares, a sus amigos, pero hay quienes también están viendo una oportunidad, es decir, ese estrés se les está convirtiendo en algo que los está afectando, pero también en algo que los puede estar impulsando, ¿sí me explico? todo aquello que agobia la parte de la pandemia que nosotros tenemos simple y sencilla, ponte el cubrebocas, desde que éramos pequeños no nos enseñaron a tener absolutamente nada en la nariz, es más, si te ponías algo en la nariz te empezabas a sofocar y eso fue lo que pasó la primera vez, no sé si ustedes se acuerdan cuando fue la de la influenza, que se me dieron un cubrebocas como unos 106 meses y nadie se lo quería poner porque a todos nos costaba trabajo respirar, ahorita con el tema del COVID ya vamos por año y medio, casi dos años y muy seguramente va a descenderse por más, en la que tenemos que habituarnos a respirar un aire que es caliente, porque verdaderamente lo es, es algo que no nos gusta, pero que es recomendable para que no exista un contagio por proximidad, ahora, sométete al estrés de estarte colocando todo el tiempo alcohol en las manos o de limpiar las superficies porque tu mente dice si yo no lo hice, si no me puse todo en las manos, si no limpio la superficie, estoy corriendo el riesgo de que me voy a contagiar o que vas en el autobús, usas un transporte colectivo y que los señores del autobús de manera irresponsable llenan el autobús y vas y alguien tose por ahí, entonces te lo genera, cuestiones de las cuales no estábamos preparados que hoy vivimos y que nos agarraron como lo mencionábamos en el tema pasado, totalmente de sorpresa, te tienes que adaptar porque esta es la forma de cómo la celebración de acción natural lo está haciendo, te adaptas para sobrevivir o mueres. Mira, hay algo que estoy investigando y que llevan los expertos COVID largo, que hablan mucho de las secuelas que se puede dejar un COVID en esa cercanía con un familiar o con un conocido enfermo de COVID y también hablan de una sindemia que no es nada más que dos epidemias juntas. Tenemos la primera y la más fuerte y más bonita que es COVID y aparte tenemos varias epidemias que ya se llaman así que son, por ejemplo, ansiedad, depresión, estrés y muy ligado a esto la desinformación porque, desafortunadamente, estamos acostumbrados con buenos mexicanos a consumir lo primero que encontramos. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Espechamos los mitos de cubrebocas que te hace daño, que te hay un chip que te van a hacer por ahí y empiezas a consumir todas esas cosas negativas, esa información negativa que te puede repercutir. ¿Qué provoca esto? Muchos miedos, muchos mitos y muchos cuidados negativos o anticuidados como me llaman los expertos. Mucha vez, un caso muy común el dióxido de cloro que fue muy visto, muy vinculado, mucha gente que estaba tomando dos dióxidos de cloro que te puede hacer un daño muy fuerte sin embargo, con esa parte se sentían seguros porque uno te lo dijo, porque una persona cercana lo dijo y tomaban esa conducta. La desinformación ya se puede decir que es una pandemia porque está causando problemas de salud en las personas. César, hay un grupo vulnerable aparte de los niños y de los adultos en casa, no sé cómo, ¿quién me puede comentar que es algo más vulnerable ante esto? Pues mira, yo no podría decir concretamente, yo creo que cada segmento de edad poblacional tiene que ver con muchas cosas, la cuestión de la edad poblacional, el segmento de edad, niños, jóvenes y adultos, pero también la cuestión social y económica, porque el contexto es bastante diverso, de país a país, de región a región, tan solo aquí en México. Entonces, aquí el punto es que las personas que son vulnerables son, independientemente del grupo social al que pertenezcan, son aquellas que de algún modo tienen una predisposición para presentar problemas al momento de adaptarse a una situación nueva. Esto implica, como dice Edson, un proceso de adaptación, ¿no? O sea, no fue voluntario, de algún modo llegó la pandemia y la indicación era mantenerse en casa. Entonces, esto no era voluntario, había una amenaza afuera de la que la población tenía que cuidarse y esto implicaba un proceso de adaptación. El proceso de adaptación es que tú, como padre, probablemente pasabas muy poco tiempo con tu pareja, con tus hijos y ahora los tenías pues todo el tiempo para ti y ellos te tenían. Eso que tú mencionas, independientemente de que sea tu hermano, tu papá, tu mamá, tu pareja, tus hijos, ¿es tóxico o es nocivo? Porque muy seguramente las personas que escuchen esto lo están viviendo porque todos, como bien lo mencionas, o sales a trabajar o te sales a distraer, pero durante mucho tiempo ahora convives, ¿no? Y si no convives, sobrevives dentro del mismo techo. Fíjate que es un factor bien importante. Muchas veces en las familias papás se van a trabajar o mamás se van a trabajar y salen con el miedo de ir a la calle y ir al trabajo y contraer un virus y llevarlo a casa a la demás del resto de la familia. Convivir con papá y con mamá o entre parejas nos saca frote muchas veces nuestra realidad. Pero fíjate, yo me refiero a la parte de cómo modificas la dinámica normal o natural de la persona. Se modificó, sin duda. Se modificó, pero cómo impacta de manera positiva o de manera negativa. ¿Es tóxico y nocivo o es positivo el hecho de que te encierren? ¿Y sabes qué va a suceder? Que la tasa de divorcios se pudo haber disparado porque no es lo mismo o se disparó porque no es lo mismo llegar cada fin de semana a convivir con tu familia de que pásate las 24 horas allí, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y entonces descubres, ¿sí? O hay personas que descubren lo que tal vez no han descubierto durante todo ese tiempo, que no existen ciertas, que no son tan compatibles o que existen más diferencias y demás, pero también otra forma, otro tipo de familias que entonces tienen la posibilidad de convivir. ¿Qué tanto tiempo es posible convivir de una manera sana? Porque se va a terminar esa parte sana o esa parte empática se va a terminar. en muchos casos. Pues mira, fue un proceso de adaptación que implicó crisis y oportunidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede? En el mejor de los casos, el niño que deseaba tiempo con su padre lo tuvo. Y el niño lo quiere que viviera. Y si el papá tenía el mismo sentimiento, bueno, qué padre, tuvieron la experiencia de estar juntos, ¿no? Pero, imagínate, la pareja que probablemente tenían horarios laborales que los separaban, ¿no? Durante gran parte del día. Claro. Pues estrenaron, ¿no? Ellas estrenaron un marido que ahora tienen de la mañana a la noche, ¿no? Durante cierto periodo de tiempo que implica un proceso de adaptación que si bien lo sabes aprovechar, bueno, debió haber terminado en una historia pues mejor de comunicación, de enraizar los lazos afectivos, pero tampoco puedes enjaular a personas que necesitan libertad. Yo tendría que ver con un esquema cultural, ¿no? Con un tema de que, entonces, de comunicación, si nos supiéramos comunicar. El que lo sabe, porque esto no es una generalidad, el que lo sabe ha visto un momento de oportunidad para convivir con su familia, ¿no? Y fíjate que esto... Fíjate que, perdón que te interrumpa, a mí me alienta que dentro de todo lo que ha sido malo y tal vez triste, ¿no? En cuanto a las noticias que han surgido de desintegración familiar, de violencia, este, con los hijos, ¿no? Hay por ahí ciertas excepciones que te dicen, para mí esto es una experiencia que a pesar de lo difícil, me deja, me deja, me deja satisfecho porque pude estar con las personas que yo quería estar y ellas pudieron estar conmigo, pudimos, este, hacer actividades que no podíamos hacer, ¿no? Mejorar relaciones que estaban probablemente tambaleantes, ¿no? Y son ciertas excepciones porque es cierto, habría, habría que poner el ojo en esos casos aislados, ¿no? Donde las cosas, pues, tuvieron un buen resultado y ver qué factores los llevaron a sentirse bien en este periodo de pandemia a pesar de las complicaciones que ya traía. Sí, yo sí he escuchado por ahí que dicen, bueno, yo a raíz de este periodo pues puede estar más cerca de mi madre, ¿no? De mi pareja, ella se siente bien conmigo, yo con ella, ¿no? Pero sí son ciertas excepciones, debo decir que el común denominador es, pues, batallar, ¿no? Atravesar cierto estrés y en el peor de los casos crisis y disolución familiar. Mira, hay una pregunta que hace unos días dice una persona, ¿cómo podemos vivir un duelo en el caso de que una paciente o una persona muera por COVID y la familia no pueda decir un funeral o un ritual de duelo? Eso es lo que dice. ¿Cómo podemos vivir ese duelo ahora? ¿Qué podemos tomar como alternativa para vivir ese duelo? Y eso es una buena pregunta. Tome en cuenta que actualmente ha habido muchos niños en olfandad porque la pena murieron de COVID. El hecho de ir a un panteón y hacer una serie de rituales religiosos en el panteón en el terreno en el cuerpo en la cremación sirve también como aceptación y vivir tu duelo para el doliente. Ahora que no podemos hacer eso, ¿cómo podemos empezar a enfrentarlo? ¿Cuál es la recomendación que podríamos dar señores? Pues mira, sobre todo al principio de la pandemia las indicaciones fueron muy rigurosas realmente a raíz de los decesos que comenzó a haber las medidas eran muy estrictas en el sentido de que pues para empezar en el periodo de enfermedad los ingresos al hospital de familiares eran totalmente prohibidos y pues todos los cortejos cúnebres o los ritos asociados a la muerte de un familiar que son propios de una sociedad sobre todo en México vinculado a lo católico pues tuvieron tuvieron se cristalizaron no no podías tú acompañarte de los dolientes no llevar ese proceso de duelo que más allá de lo de lo religioso implican un proceso personal de desprendimiento con la persona por ejemplo voy a hablar de la de la de la cuestión católica ¿no? el novenario que se acostumbra realizarle al fallecido y que de algún modo los dolientes los deudos pues la costumbre es que te ves acompañado de familiares de amigos que al estar rodeado de ellos tu pena se comparte no la cargas solo ¿sí? o sea la compartes volvemos a la cuestión social es un acto meramente social más allá de lo religioso de lo que tú de lo que podamos describir como desde este punto de vista el sentirte acompañado cobijado el hecho de que las personas hablen del fallecido cosas buenas recuerdos pues te va llevando emocional y psicológicamente a un desprendimiento sano saludable a que esa herida bueno la manifiestes el dolor propio de la partida ¿no? de este ser querido lo manifiestes y que y que de algún modo el desahogo te lleve a la solución ¿no? de esto ahora dile a las personas que perdieron un ser querido que esto no es posible realizarlo que no puedes acompañarte de nadie que solo una persona debe hacerse cargo de todo lo la cuestión este propia de sepultar a la persona o de quemarlo últimamente se dio mucho esto y tanda y tú en tu casa tú te retiras a tu casa los demás a la suya y pues simplemente te mando la noticia de que pues alguien ya no está más en este mundo ¿y qué implicaciones o complicaciones a nivel emocional tiene eso para la familia de los tres niveles para los adultos mayores para los adultos para los niños? pues sencillamente es un y lo he visto en la cuestión de a lo que yo me dedico de la atención a la salud mental de que el proceso de duelo natural se ve coartado ¿no? de algún modo como que se interrumpió por estas cuestiones de 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 las normas que había que cumplir y la persona sencillamente se encuentra anclada a un momento en el que no en el que no pudo desprenderse o desahogarse de una manera este socialmente acompañada ¿no? muy bien la recomendación principal es después de tener un duelo una pérdida si no podemos esperarlo de una manera natural sería visitarnos un anatólogo o un terapeuta o un psicólogo o un teatro dependiendo el caso así es es la principal muy bien César hay factores que nos pueden predeterminar o que nos pueden decir nos pueden dar una imagen de alguien que está o de alguien que puede tener alguna problemática a nivel emocional o que la está desarrollando o que ya desarrollo los principales a mi forma de pensar son alteraciones en el sueño o dormimos más o dormimos menos insomnio y persomnio alteraciones en la conducta alimentaria atracones o dejar de comer obviamente se va a llevar a subir o bajar de peso y es un tema bien complicado porque lo hemos normalizado tanto que lo hemos hecho divertido y hemos hecho memes hay muchos memes de cómo comienza la cuarentena delgado y súper bien y cómo la terminas cuando vas a trabajar con muchos kilos de más ya lo hemos normalizado bastante debemos también empezar a reconocer el uso de sustancias que ha crecido mucho en esta cuarentena principalmente alcohol drogas supuestamente legales y ha habido un consumo como ya lo mencionabas un consumo exagerado del internet de las redes sociales y de videojuegos esto ha mermado bastante en estas áreas emocionales sobre ese tema que no se puede soportar algo más pues de algún modo lo que tú has descrito son manifestaciones de cuadros clínicos asociados a la ansiedad que ha incrementado asociados a la cuestión de los trastornos del estado de ánimo la depresión la propensión al suicidio que ya decía yo las personas que tenían predisposición a desarrollarlos sencillamente tuvieron un detonante llamado confinamiento llamado aislamiento social que pues acentuó esta predisposición y llevó a desarrollar pues estos cuadros clínicos hoy muy observados ¿qué nos espera para entre unos 10 o 15 años cuando el niño de 6, 8 simplemente le arrebataron a su papá a su mamá por este mal COVID y no hubo la despedida ¿cómo como vislumbras la parte adulta de esos niños? pues mira yo quisiera pensar que los niños me estás hablando de un segmento de población bastante frágil ¿no? yo quisiera pensar que los niños pues no tuvieran que llegar a la edad adulta para resolver algo que les haya creado conflicto sino que si los padres son sensibles y pueden notar algún cambio desproporcionado a lo pero aquí considerando que se perdieron a uno de los dos pues sin duda pues sin duda pues eso va a sellar gran parte de su carácter de su personalidad ¿sí? va a ser un recuerdo doloroso que no necesariamente tendría que afectar ya y destruir la vida del ser humano porque pues como todo necesitamos nosotros aprender a sobreponernos a la adversidad sin duda un evento de esa magnitud implica o requiere que la persona reciba apoyo ¿no? asimile esto pero ¿qué podríamos esperar? pues sería sería bastante ilusorio no pensar que hubiera secuelas ¿no? en un adolescente que perdió a su padre o a su madre en el periodo de pandemia pues algún problema en la cuestión de identidad en la cuestión de de autoestima ¿no? alguna carencia carencia a nivel afectivo por esta pérdida por esta ausencia es importante para los adultos cuando tenemos un niño en casa podamos identificar los cambios en el comportamiento principalmente como lo comentaba hace un momento el consumo de internet de teléfono celular de videojuegos el consumo de alimenticio es muy normal que los niños cuando tienen un problema emocional dejen de comer igualmente tengan pérdida de peso nos podemos dar un encuentro de inmediato y el problema de sueño dejan de dormir como comienzan a tener pesadillas dentro de los sueños ¿qué es lo que podemos hacer en ese caso? definitivamente buscar apoyo con un terapeuta con un psicólogo alguien que nos pueda ayudar a guiar una recomendación que yo he escuchado bastante y que por vida por vivencia propia y por me dar una consulta he notado muy buena es la seguridad social no me refiero a un programa del sector salud ¿a qué me refiero? a tener un apoyo familiar a que tu familia esté contigo y a que tú estés con tu familia al acompañamiento sano entre familia y el acompañamiento entre amigos y sociedad como lo mencionaba la gente acompañada tiene más seguridad tiene menos problemas un dato curioso que tengo en esto es que a mayor grado de estudios tienes menor grado de ansiedad o de depresión durante la pandemia y no es porque eres estudiado más que tienes esa cualidad sino que tu estudio tu grado académico te ha servido para llevarte a un mejor empleo tal vez a una situación de conseguir mejor información a una situación de tener una seguridad económica también un tanto mejor es importante tomar esa parte en cuenta ¿Esta es tu opinión? yo creo que realmente nunca estuvimos preparados para tratar algo así han pasado múltiples epidemias y pandemias a lo largo de la historia del ser humano todas con sus diversas distinciones o diferenciadores pero finalmente creo que actual a la actualidad no estuvimos en lo más mínimo preparados para lo que estamos viviendo nos estamos adaptando medio adaptando estamos siendo responsables medio responsables no estamos siendo conscientes de una realidad yo creo que como lo mencionábamos anteriormente el verdadero impacto de lo que estamos viviendo no es ahorita ahorita estamos todavía como que recibiendo el choque yo creo que el resultado de lo que estamos viviendo ahorita lo vamos a ver en generaciones futuras yo le hice esa pregunta a mi hijo porque yo creo que en términos de normalidad la formación de un niño desde que tú lo tienes lo llevas a un kinder lo desarrollas con los hábitos y valores en la familia y pasa por su vida escolar y aún así tiene ciertas dificultades afectivas o de relación con lo que estamos viviendo ahora creo que va a tener una cortada se va a minguar y va a ser totalmente distinto ¿a qué me refiero? a que no sabemos no tenemos ahorita una bolita mágica para saber es bastante como decía César iluso pensar que no va a haber una secuela yo creo que sí va a haber pero puede haber dos cuestiones y no podríamos anticiparnos a decirlas una vamos a tener personas más neuróticas o vamos a tener personas más conscientes en lo personal yo veo esto como un momento de reto para los que nos dedicamos a la salud mental psicólogos teapéutas psiquiatras es un momento para invertir en cuanto a una calidad es un momento para dar discusión a la salud mental es un tema que antes de la pandemia ya está con tanto abandonado y ahora con la pandemia pues es un poquito más complicado desgraciarse en consultorio en tener adquisición tenemos que actualizarnos empezar a trabajar en consultas virtuales también y darnos un granito de arena aportar a la sociedad y empezar a compartir nuestros conocimientos con mucho poder como podemos conocer empezar a hacer conciencia con la gente que está a nuestro alrededor difundir información de calidad difundir quitar todos los mitos de la salud mental que podemos tener es algo más que nos quieras aportar hoy yo le quiero hacer una pregunta regresamos o no regresamos a clases que es lo recomendable no, no, no digo, que es lo más recomendable desde la parte de la salud pues mira estamos inundados de información que hay que aprender a filtrarla de la mejor manera yo recomendaría que los diarios no fueran la fuente referencial de la toma de decisiones no estoy de acuerdo con el manejo de la información que tienen porque pues a mí me parece es un producto comercial yo creo que toda decisión debe ir en función de preponderar la salud mental y la salud física tampoco estaría yo de acuerdo en difundir mucho no sé una educación del miedo sino una educación de la prevención de la precaución todo lo que podemos prevenir y que nos permita un regreso a clases puede ser analizado desde el punto de vista de la salud no hay más la escuela es importante la educación es importante pero siempre va a prevalecer la importancia de la salud si no tienes salud no puedes estudiar sencillamente sí lamentablemente es una consecuencia negativa que a raíz de la pandemia se suspendieron muchas actividades en la sociedad y la educación es una de ellas que sí tendría que ser retomada siempre y cuando haya las condiciones ahorita con respecto a la vacunación ya se han vacunado importantes segmentos de gente de población pero pues principalmente los que estudian son los que tendrán que estar protegidos y hasta este momento creo que está en discusión la vacuna a menores de edad ya adultos mayores personas adultas adultos jóvenes ya están teniendo el suministro de las vacunas de algunos están mejor protegidos pero el segmento de población que estudia los niños pues todavía no la reciben porque esto se mantiene en discusión se habla también por ahí que son un grupo no tan vulnerable con respecto al COVID digamos que no es una población de riesgo como lo fue en su momento la población adulta pero pues circula mucho miedo y aquí hay que respetar sobre todo la decisión de los padres aquí es una decisión de los padres que voluntaria o que va a ser voluntario el que ellos decidan que vaya o no su hijo a la escuela mira hay un autor que ha decidido un claro contenido que yo he hecho en sus redes otro que acuarte si me escuchas que mencionaba que los niños en su tiempo fueron las ratas del COVID porque eran muy poco probables que tuvieran afecciones mayores sin embargo son capaces de llevar ese virus desde la escuela desde donde estén hacia la casa ahora seamos bien sinceros la estadística de vacunación en México es una estadística positiva hay muchos lugares donde mayores no han tenido vacunación y hay mucha gente que está realmente esa vacunación y es bien visto que si un niño te puede llevar esto es un dato probable ahora con la variante de la que se acaba surgiendo han habido más complicaciones ya en menores de edad es un tema muy fuerte una edición muy fuerte para los padres de familia claro César que recomendaciones otorgas para el confinamiento como gestionar nuestras emociones como administrar nuestra inteligencia emocional aplicada en la familia a las personas trabajadoras que están haciendo un home office y que no estaban preparadas para hacer un home office porque tienen al niño que llora al perro que ladra y al de los tamales que pasa en la calle y eso te genera al de cloro y fabuloso y final entonces que recomiendas César que hacemos porque realmente creo que en un gran porcentaje no estamos al 100% para enfrentar esto bueno pues yo quisiera pensar que la peor parte ya ha pasado quisiera pensar eso quisiera pensar que estamos viviendo un tiempo de medidas un tanto más relajadas menos estrictas en consecuencia de que esa peor parte ya pasó sabemos que ha habido rebrotes estos rebrotes alarman demasiado a la población por supuesto es algo que no debemos echarle menos pero la recomendación sería reflexionar ¿no? aprender de esta experiencia en el sentido de de que yo pueda ver dentro de mí cómo he atravesado este periodo tan crítico de pandemia ¿sí? de aquí para atrás ¿no? cómo cómo me cómo me ha ido y de aquí para adelante qué es lo que puedo hacer sin duda hay muchas recomendaciones algunas recomendaciones pero yo siempre recaigo en lo básico en lo más elemental ¿no? primeramente debemos nosotros aprender a dormir y descansar tener una higiene del sueño en el sentido de que es una función vital para el ser humano una persona que duerme y descansa bien pues va a tener mejores aires de afrontar su día a día ¿sí? dormir y descansar número dos nutrirse y alimentarse o alimentarse y nutrirse es decir mejorar esta cuestión que tiene que ver con algo fundamental ¿no? alimentarse sanamente número tres mantener actividad física estoy hablando de descanso y sueño alimentación y nutrición y actividad física ahí van tres cosas que van a tener un impacto en el momento en el que yo modifique esto van a tener un impacto positivo que voy a sentir en la cuestión física y en la cuestión anímica mi día a día no va a ser tan complejo como si no cambiara yo esto número cuatro aprender a mantener paz interior ¿sí? o sea aprender a manejar el estrés del día a día ¿sí? otorgarse tiempos de calma de cierto silencio ¿sí? para interiormente meditar hoy le llaman el mindfulness ¿no? la meditación sí y número cinco mantener relaciones interpersonales saludables la cuestión social o sea si yo sencillamente me mantengo en conflicto con mis personas las personas cercanas con mis familiares con mis amigos pues sencillamente no va a haber un nivel social de satisfacción entonces esta es una cuestión básica y haciendo estos estas cinco estas cinco recomendaciones va a haber un impacto en la respuesta en la respuesta anímica en la respuesta emocional pero también la respuesta inmunológica y no es que yo lo venga a decir ni venga a decir la clave ¿no? pero esto pues no lo sabemos de ahora pero hoy debe tomar una importancia sustancial sustancial yo creo que tú lo mencionaste muy bien es algo que ahorita como lo mencionas lo recordamos pero se nos olvida todos los días exactamente y me gustaría recapitular esas cinco recomendaciones que dice César porque digo a todas las personas que lo puedan escuchar tanto en TikTok Instagram Facebook y en las redes sociales donde nos encuentren esto es lo que acaba de decir pues creo que en una conferencia mínimo de 150 200 pesos pues te la cobran y esto es gratis anotele bien anotele bien una dormir bien y dormir mejor o como era dormir y descansar dormir y descansar podemos dormir podemos dormir pero no descansar define dormir y descansar sencillamente tú puedes mantenerte en la cama ocho horas y no descansaste y sencillamente no llevas tu mente a un reposo porque te llevas pensamientos no sabes dividir la hora de descanso la higiene del sueño por ejemplo si tú tan solo tienes unas de luz ¿sí? la ¿cómo se llama? la hormona del sueño no va a producirse necesitamos oscuridad para producir melanina no es recomendable tener una televisión en el cuarto donde duermes o sea si tienes una televisión seguramente va a estar afectada tu descanso muy bien dormir y descansar dormir y descansar comer y nutrirse nutrirse y comer alimentarse y nutrirse alimentarse y nutrirse así es y eso tiene que ver pues con cantidad calidad y variedad ¿no? entonces por ejemplo si yo si yo por ejemplo pues tengo la cultura de comer antojitos toda la semana pues sencillamente las energías ¿no? este el sobrepeso los problemas digestivos van a estar más más presentes ¿no? pues una dieta equilibrada no soy nutriólogo ¿verdad? pero pero pues todos sabemos por sentido común que es lo que necesitamos comer más y lo que tenemos que de algún modo reservarnos ¿no? o sea no digo que no podamos darnos un gusto pero mantener un equilibrio en esa en esa dieta que la verdad como sociedad tenemos muy mala cultura y eso va a afectar a nivel orgánico este de algún modo nos va a quejar a nivel físico algo ¿no? por llevar una cultura de ese tipo ok tercera mantener actividad física actividad física ya no digamos un deporte pero movernos ¿no? movernos caminar tener caminatas agarrar la bici siempre que podamos este fíjense que el deporte es el enemigo número uno de la depresión si no quieres tener depresión haz deporte al hacer actividad física ya es sabido que segregamos endorfinas ¿no? del bienestar la dopamina que se segrega cuando cuando nos movemos cuando hacemos un deporte nos genera bienestar entonces pues todo es beneficio cuando nosotros nos movemos hormonas de bienestar claro no tiene nada que ver con el banco de bienestar y con el gas de bienestar este no 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 eso ya la paz bien la cuarta ¿cuál era? mantener relaciones aprender a mantener la paz mental la paz mental a veces no sabemos nosotros distinguir en qué problema meternos sin cuál no a veces nos gusta meternos sin cualquier problema en cualquier lío arrebatando o alterando nuestra paz mental cuando hay una situación ¿verdad? de conflicto yo debo elegir si merece la pena alterar mi paz mental con tu pareja con tus hijos y en qué medida tú vas a a distorsionar ese equilibrio que tienes que mantener yo sé que es complicado muy complicado y más en periodo de pandemia pero dedicarse un tiempo de silencio un tiempo de silencio para ti mismo para reflexionar no sé empezando el día o al terminar el día dedicar un momento a escuchar tu interior no sé revisar si puedes hacer un ejercicio de relajación de respiración poner música hacer algo simple que te regale paz hay muchas cosas que nosotros hacemos que nos pueden regalar paz ¿no? leer dibujar escuchar música este tener una conversación escribir ¿no? entonces simplemente hay que ubicarlas y durante algún momento del día pues revisarlas ¿y la última? la última pues mantener relaciones interpersonales sanas esto quiere decir que de persona a persona hay quienes viven con con muchos conflictos con los demás con el vecino ¿no? con la pareja con los hijos entonces siempre hay que dar valor a mantener relaciones interpersonales sanas saludables porque ya decía nosotros somos seres sociales ¿no? y pues hay que funcionar de una manera de una manera estable en ese ámbito y y esto va a repercutir va a repercutir en positivo y fíjense que cuando tenemos relaciones interpersonales sanas también alejamos la depresión un dato que les podría compartir al respecto de este punto es que en un estudio de investigación se dieron cuenta de que las personas que tenían de 4 a 10 amistades que numeraban que tenían de 4 a 10 amistades reducían en cierto porcentaje la propensión a la depresión pero quienes tenían de 12 a 21 amistades aumentaba la proporción en que alejaban los 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 trastornos del estado de ánimo es decir a mayor número de lazos de amistad que tú que tú que tú desarmantienes reduce o reduce la propensión a los problemas del estado de ánimo un excelente tema creo que todo lo que mencionamos a lo largo de esta de esta charla con estos 5 puntos que César viene a arrebatar nos dejan pero si con broche de oro este tema y quisiéramos saludar a las 2 personas que nos están viendo en este en vivo que es el primer en vivo que L.Y. está realizando les agradecemos mucho por mantenerse en contacto con nosotros hoy tenemos un invitado muy especial amigo de todos que aquí compartimos el psicólogo César Yamel el psicólogo César Yamel tiene una amplia experiencia en el trabajo clínico con adultos con adolescentes pero es especialista en educación especial trabajando para la Secretaría de Educación Pública ¿dónde te podemos encontrar César? si alguna persona tanto en el video para Instagram como en el vivo en Facebook que sigue buscarte pues ahorita aprovechando el espacio a través de ustedes yo no manejo tanto las redes sociales tengo una página de Facebook con mi nombre César Yamel Jiménez donde pues pueden mandarme algún comentario no sé mandarme alguna invitación no manejo mucho la cuestión de redes yo creo que voy a comenzar a pensar en eso pero y a través de ustedes ¿no? en el caso de que se ofrezca alguna información yo la verdad valoro mucho este espacio de verdad valoro que podamos transmitir temas de relevancia quiero pensar que así termine siendo para todos los que el día de hoy nos ven nos acompañan y los que nos verán y los que nos verán también entonces pues yo agradezco mucho no sé si no sé si haya algo más que guardando el tema con recomendaciones de cinco puntos básicos señores en verdad es momento de hacer conciencia no bajamos la guardia esta pandemia no ha terminado seguimos luchando la primera recomendación es cuidarte y no enfermarte observar con tu familia observar qué está pasando en tu entorno y si lo requieres a quien te busca un profesional de la salud que te pueda atender César muchas gracias por acompañarnos esta vez no va a ser la primera ni la única ni la última en los procedores seguramente va a estar nuevamente con nosotros si nos lo lo permites claro y con otros temas de mayor mayor importancia como los que él maneja y digo esperemos que ya no estemos tanto con el tema del COVID que tengamos la posibilidad de salir de grabar en otra locación sentir el aire irnos con la gente entrevistarla y bueno pues aquí está señor César pues muchas gracias por tu compañía y por venir este día hermano muchísimas gracias Edson gracias a ti señores agradecido primer en vivo denle guay a todos muchas gracias por seguirnos si pueden compartir compártanos si pueden darnos un mensaje con toda la confianza de paz de vivir muchas gracias a todos un gusto gracias 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 ¡Gracias!